¿Qué es la historia de Margot? Y que dejamos atrás en el tiempo, a 1939, para conocer la historia de amor que vivió entonces. Quedar al amor es un cambio respecto a otras novelas porque aunque se aborda los mismos lugares comunes como la pérdida, como el amor, como la familia, el duelo, al final se hace desde una perspectiva un poco más adulta por las experiencias vitales de los protagonistas, que también se acercan más a las mías en la actualidad. Y bueno, ojalá los lectores y las lectoras me acompañen y también vayan creciendo con cada historia. ...trabando David y decía, madre mía, todo lo que quería, todo es interesante, pero saber frenar y decir, vale, aunque sepa todo esto, lo que voy a decir es que liberabas, que influía súper de prisa, que te oxigenaba y le daba como este punto más dinámico y fresco a la historia. ...días en la muerte. Digo yo, espero. Pero esta sería mi frase, ¿quién no piensa todos los días en la muerte? Porque yo, la verdad, que pienso bastantes veces al día en la muerte, sí. ...histórica, que esté al servicio de la historia y no al revés, porque a veces se te va de las manos, porque cuesta mucho cuando algo te parece a ti interesante no integrar.